En este video estaremos en una ciudad siendo perseguidos por Nightmare Cabna Lo único que tenemos que hacer es sobrevivir Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jack Sin Control Hoy estamos aquí en esta ciudad Parece como una ciudad estadounidense, ¿no? Me recuerda mucho a Nueva York Bueno, estamos aquí porque vamos a ser perseguidos brutalmente por Nightmare Cabna Espera, ¿qué? Así ya Ahí lo tenemos chicos Ustedes lo ven como que bastante inofensivo, ¿no? Que no mata ni una mosca, está muy tranquilo aquí Lo puedo golpear y él no me hace nada Pero realmente este cosito es un coso bastante peligroso que ya lo van a ver Chicos, hay que sobrevivir a ese Nightmare Cabna No sé cómo lo haremos, tenemos que escaparnos por todo lo que tiene esta ciudad Tiene tren subterráneo, tiene, no sé, edificios, restaurantes Solamente hay que aguantar nada más Voy a liberarlo en 3, 2, 1 Y esto empieza ¿Saben lo único malo? Es que... A ver, a ver, a ver El Nightmare Cabna Está con la velocidad aumentada Por eso ven que me está alcanzando casi Solamente hay que evitarlo A ver, ese Nightmare... No, ese Nightmare Cabna Va a estar persiguiendo, persiguiéndome por todos lados Ahí está, ahí está, ahí está Me había confundido con la cámara Pensé que estaba por otro lado ¿Por dónde nos vamos? No entiendo Eh, no sé, no sé Solamente sigue corriendo, Jax Tenemos que evitar que ese Nightmare Cabna Nos atrape Eh, no me digas Hay que ver algún lugar para escapar No podemos estar todo el tiempo en la calle Por aquí, por aquí, por aquí A ver, ¿por dónde voy? No hay ningún lugar para meterme ¿Dónde me meto, chicos? Allá al fondo está Nightmare Cabna Ok, me meto aquí Arrest... ¡Rompe! 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 ¡Rompe el vidrio! No se podía romper el vidrio ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, chicos En teoría debería de poder romperse el vidrio, ¿no? Nightmare Cabna Te pones... ¡Ay! Sí, vámonos, vámonos, vámonos Quiero entrar aquí ¿Me está persiguiendo? Ah, no me persigue, me ignora ¿Me digo? ¿Hola? Eh... Ya, ya está, ya está Ya, ya le dije que estoy acá ¿Dónde está la entrada? Esta es la entrada No creo que entres, ¿no? No creo que entre No creo No creo Ahí viene, ahí viene No, no, no vas a entrar No vas a entrar, amigo Por más que lo intentes, no Te acabas de atorar con ese cosito de ahí ¿Puedo romper el vidrio? Porque hace rato intenté pasar por aquí Pero no podía romper el vidrio No se puede, no se puede Amigo, estás bugueado Pero no sé por qué No me confío del todo A ver, desbuguéate Ahí está, ahí está Pensé que te ibas a colar al restaurante No sé por qué Bueno, no te colaste por suerte Así que seguimos bien, amigo Vámonos de aquí ¿Por dónde escapo? ¡Ábrete! Ok, ¿puedo escapar por aquí? ¿Dónde voy? No, no se puede Es un lugar sin salida Ay, no ¿En serio es un lugar? Sí, es un lugar sin salida ¿Otro lado para escapar no hay? Rompete ¡Rompete! No se puede romper ¿Qué hago? Por aquí Por aquí, por aquí Dime que puedo escapar No, no se puede ¿Por dónde me voy? ¡Ábrete! No puedo, chicos Creo que tengo que aceptar mi destino Capnap Haz lo tuyo ¿O me puedo escapar? ¡Me la juego! No, era obvio que no se iba a poder Vamos a salir con mucho cuidado Porque Capnap está ahí arriba Tenemos que ir con mucho cuidado De hecho, Capnap está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Sigue aturado ahí A la mínima que yo salga Seguramente me va a comenzar a perseguir ¡Hola! ¡Hola! Capnap Hay que alertarlo A ver Capnap Capnap ¿No me hace caso? Capnap ¿No me hace caso? ¿Qué tiene? ¿Se ha atorado? Ok, amigo Te doy una mano nada más Una pequeña mano Ya, me voy Ahora sí, ahora sí ¿Pero a dónde? O sea, me voy ¿Pero a dónde? ¿A dónde puedo escapar? No lo sé ¿Dónde puedo irme? ¿Al parqueo? Al... Ay, no sé si esto es buena idea No, no, no sé si esto es buena idea Al par... Ay, no Ya me atoré Capnap Abre la puerta Ahí Rápido, 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 rápido Ok No Siga acá, siga acá, siga acá La 13-14, chicos La 13-14 Perfecto, perfecto Y ahora Nos vamos A ver Vámonos, vámonos Por aquí Por aquí no entra, ¿no? Hola 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 Te quedaste atorado, amigo No entras aquí Por más que lo intentes No vas a poder No vas a poder entrar Por ese pequeñísimo espacio Así que me voy Adiós, Capnap Que la fuerza te acompañe, amigo A ver si escapo Ay, solamente llegué aquí arriba ¿Es en serio? Ay, no, no, no Abre la puerta Abre Ok Creo que sí, ¿no? A ver Aunque Capnap está ¡No! Ya lo sabía Ya lo sabía Capnap es inteligente Ya sabía que ibas a venir rápido ¿Qué hacemos ahora? ¡Al subterráneo! A ver Capnap No te atores tampoco con los semáforos No te atores No te atores Ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigo Amigo Eh, otra vez ¿Es en serio? Ven aquí Ahí está Ya Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Uy Te quedaste atorado otra vez Creo que no puedes entrar Es que se te dificulta entrar a lugares pequeños seguramente Te entiendo, amigo Te entiendo Pero no sé qué hacer contigo O sea, quiero dejarte pasar pero a la vez no Hay que dejarlo pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos a ver Ahí No, todavía no Ahí Todavía no Todavía no A ver Capnap Entra 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 amigo Entra 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 Rápido Pero entra ¿Por qué te cuesta entrar? No, que no te cueste Que no te cueste Entra Entra Ya, me voy No sé, no sé qué hacer Si dejarlo entrar O dejarlo ahí afuera A ver Capnap Quédate Ahí adentro Entra Y si no quiero que Ay, no Ya, ya se coló Ya se coló Ya se coló Ya se coló Se coló Está ahí De hecho, acaba Ay, no Hola ¿Cómo estás? Todo bien Capnap, amigo Como que te atoraste, ¿no? Pues sí, wey Como que te Ay, no Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Me voy Me voy de aquí Tiene Viene de nuevo ¿Te vienes, amigo? O te atoraste otra vez Está un poco atorado Porque estos espacios son bastante pequeños Pero igual Da mucho miedo ese Capnap Amigo Te voy a dar otra mano A ver No debí de haberle dado otra mano ¿Crees? Lo dudo ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Pero 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 ¿Cómo? O sea, ¿cómo te metiste? ¿Hola? A ver, ¿se puede meter? Vamos a verlo Es hora de averiguarlo Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Te metes? ¿Te metes, Capnap? ¿Te metes? No, no te metes No, pero Pero ¿Cómo se metió hace rato? O sea, a veces entras y a veces no ¿O cómo es la cosa? Porque se metió, ¿no? Hace rato lo vimos acá metido al Capnap Ok, amigo Chicos Hay que tener bastante cuidado con Capnap A ver, ¿puedo entrar? Abre Abre Ok, sí puedo, sí puedo, sí puedo No te metas No No, no Este rompe la ventana Este rompe la ventana Ábrete Ábrete Este Cap No No, 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 no Este Capnap es más peligroso Este como que no le importa nada Este rompe las ventanas y todo A ver ¿A dónde me voy? No sé a dónde escapar Eh Me voy Aquí no entra Aquí no entra No, no entra No, no entra No Ey Ey ¿Qué pasa? No, no, no Vete Vete, vete, vete ¿Cómo entró ese Capnap? No entiendo No entiendo ¿Qué está pasando aquí? Ya tampoco ¿Por qué ese Capnap Si se puede colar A las estructuras? Necesito encontrar Un edificio alto No sé si llego No sé si llego No sé si llego Llegué Llegué No ¡Ja, ja, 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 ja Qué miedo el Capnap Pobre cosita fea Dios Qué miedo Ese Capnap Uno de los Capnaps Es que me sigue No me deja ni respirar No me deja ni respirar este Capnap A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo a un peligroso atrás mío Literalmente es el más peligroso que haya aquí ¿Cómo escapo de él? No sé Vi un edificio que es bastante alto Creo que la única forma de que yo escape de este Capnap Es aquí, ¿no? Ey, ey Entra, entra Ok, ok, ok ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No sé dónde ir Este edificio Este edificio va a ser la clave Aunque ese Cap... Dios Lo peligroso que es este Capnap Es lo más peligroso que he visto A ver Vamos a buscar cómo subir arriba de este edificio Puertas No, puertas Esto 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 ¿Qué es esto? Vete No 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 Capnap F En el chat Yo en teoría me siento seguro en el subterráneo Pero no sé si estarlo El Capnap Ha como que evolucionado, ¿no? Es como si hubiera aumentado su inteligencia No 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 Es como si hubiera aumentado su inteligencia este Capnap Vámonos Vámonos por el subterráneo No sé a dónde nos lleva esto Pero vámonos de aquí Este Capnap ha aumentado su inteligencia por mil No sé por cuánto Pero tenemos que escapar Sube Sube No puedo subir Es en serio Es en... No 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 Vete Vete No Vete 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 Tengo que irme de aquí Tenemos que escapar de aquí Cuando llegue a la otra estación de subterráneo Lo que voy a hacer va a ser Subir Saltando No llego, ¿cierto? El subway me acaba de atropellar No No estoy No estoy seguro aquí No estoy seguro aquí No No estoy para nada seguro aquí No estoy para nada seguro Capnap puede venir de cualquier lado O viene de arriba O viene de abajo Aunque yo lo dejé aquí abajo La... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡No! ¡No, no estoy! ¡Dónde estoy! ¡Vete! 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 ¡Que eres tú! ¡Vete! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¡Cierra! 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 ¡Uh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¿No? ¿No? ¿Hay escaleras acá? ¿Hay escaleras en este edificio? No creo que hay escaleras en este edificio Por favor Dime que no Dime que no Es que escucho... Escucho pasos Esto es un departamento Estoy seguro en mi departamento ¿Cierto? O sea Estoy aquí de lo más tranquilo Dudo que Capna venga Es imposible Es imposible que Capna venga aquí No creo No creo Voy a salir Me la estoy jugando bastante Pero no creo No creo Puerta 2 Puerta 3 Hola, puerta 4 Son departamentos Ah, todo esto son departamentos No hay escaleras aquí Es imposible que Capna venga No Capna no va a venir Es imposible No hay escaleras Es físicamente imposible Pero tengo que escapar de alguna forma ¿Me tiró? Creo que me tengo que tirar, ¿no? O sea ¡Ahí está! ¡Eres tú! ¿Qué es eso? Es lo más... Lo más extraño que he visto Literalmente es un monstruo bastante extraño Si me tiro, ¿sobrevivo? ¿Qué? ¿Hay dos? Vi una cola Creo que vi una cola ahí abajo Y ahí había otro Capna ¿Hay dos Capna? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay dos Capna? ¿Es en serio? Voy a bajar por aquí Me la juego ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Aguanté! ¡Au! Ok Hay un Capna ahí Yo vi otro por aquí Yo vi otro Capna por aquí Ustedes también lo vieron A ver Capna ¿Dónde está tu hermano? Yo vi a otro por aquí Se los juro O sea, ustedes lo vieron ¡Está loco! Yo vi una cola moverse cuando estaba arriba del edificio Justo abajo mío había una cola moviéndose Ok, ese Capna sigue persiguiéndome ¿Puedo usar el auto? Si uso el auto sería un puntazo Entra Entra Úsalo 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 No puedo usarlo No puedo No 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 ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¡Ay no! ¡Se fugió! Yo juraría que vi un Capna por aquí El otro pues ya no está Pero ¿Dónde? ¿Dónde está el otro Capna? Yo lo vi por acá Ah, les juro que lo vi A menos que el Capna que nos estaba persiguiendo Pues se teletransporte También podría ser que sí Que se teletransporte ¡Eh! 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 Este es el Capna que vimos Vete, 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 vete De aquí ¿Pero dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí Cierra la puerta Cierra Cierra No La otra puerta Ciérralo Ok Ok No, pero ciérrate Ciérrate Ya está Ya está ¿Pero por qué se abre? No entiendo ¿Por qué se abre? ¡No! ¡No! ¡Se abre! ¡No! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Oh! ¡El Capna lo abre! ¡Se abre! ¡Se abre! ¡Oh! ¡El Capna lo abre! ¿Quién sabe? Yo definitivamente No sé qué hacer No estoy seguro en ningún lado Capna aparece por donde quiere Yo tengo que estar atento a todo No estoy No es que no estoy seguro No estoy seguro en ningún lado No estoy seguro en esta ciudad Capna me reconoce a la distancia Es como si ya se hubiera aprendido Cómo vuelo yo Y me detecta con el olfato Donde quiera que yo esté No puede ser posible esto Capna No puede ser posible esto O sea ¿Dónde voy a estar tranquilo yo? Esta puerta está abierta La cierro Ahí te quedas Ahí te quedas No Abre Abre la puerta Es inteligente Es inteligente Abre la puerta y todo Abre esto Cierra 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 No Abre 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 Ok Estoy a salvo Estoy a salvo creo yo En esta oficina del presidente No 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 Salta Salta ¿Qué es esto? Bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Mi corazón Ya no puede más Realmente Esto Es bastante peligroso Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo a este video Yo soy Jex Y nos vemos Hasta la próxima Si quieres estoy tranquilo En el centro de la ciudad Estoy Alerta Por si Capna Viene Lo Sabia No